¿Se ve la presentación bien? Sí, 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 podés arrancar. Ok. Bueno, este ejercicio plantea la estructura que están viendo ahí. Aquí es una barra empotrada en tres dimensiones con dos cargas, P y 2P. Y lo que nos pide es verificar cuál es el máximo valor de P que admite la estructura. Y acá nos aclara qué teoría tenemos que usar, la de tresca. Entonces nos dice, bueno, la sección, la barra, la esquema de cargas es S y la sección es circular de 10 centímetros. Se ve el putero, ¿no? Sí, sí, se ve el putero. Ah, ok. Bueno, entonces nos dice que la cero es una F24, o sea que la tensión de influencia son 24, 500 por 6 centímetros cuadrados, y que usemos un coeficiente de seguridad de 1,6. Con coeficiente de seguridad, si quieren, ya podemos calcular la tensión visible, que es el seguido de Newton, y podemos calcular los parámetros de la sección, ¿no? El área, el momento de inercia respecto de los ejes y el momento de inercia polar, los dos. Bueno, ya con esto, podemos hacer los diagramas de características. Entonces tenemos la sección, la estructura, y hay que calcular los diagramas. Entonces, diagrama de normal, la parte de arriba no está traccionada, y la barra vertical tiene una carga P, digamos, normal constante de valor P de compresión. Bueno, corte en I, el corte en I pueden ver, tenemos 2P en la barra horizontal, y en la barra vertical seguimos teniendo el 2P negativo. Corte en Z, tenemos acá P en la barra horizontal, y en la barra vertical no tenemos corte en Z. Momento torsor, pueden ver, la barra horizontal tiene todas las cargas, o sea, no, no tiene momento torsor, pero la barra vertical sí tiene el 2P con el brazo de palanca de un metro, y tenemos ese diagrama de momentos torsores. Bueno, momento en Z, en la barra horizontal lineal, y en la barra vertical también lineal. El momento en I, más de lo mismo, lineal en la barra horizontal, por el P, y constante en la barra vertical, por el P también. Y ya podemos pasar a ver cuáles son las solicitaciones de la estructura. Entonces, ¿cuál es la sección más solicitada? El empotramiento. Exactamente, el empotramiento. Como pueden ver, o sea, todas las solicitaciones son máximas en el empotramiento, salvo el corte en Z, que ya vimos en la versión anterior, no suya demasiado, y todo el resto son bastante mayores. Entonces, en el empotramiento tenemos normal de compresión, negativa, valor P, dibujamos acá todas las solicitaciones. Como dijo Ari, cara positiva siempre, y respetamos los valores de los diagramas, el corte en I para negativo, al contrario de I, momento en torsor positivo, de I a Z, momento en Z negativo, momento en I negativo también, y listo. Ahora, tenemos que calcular las tensiones. Arrancamos por corte. ¿Alguno se acuerda cómo se calculaban las tensiones de corte de una sección circular para distintos puntos? Supongo que no. Les hago una pregunta, ¿yo puedo cortar así? A ver, pongo la pluma, no estoy acostumbrada. ¿Puedo cortar así? ¿Para corte? Dibujo las tensiones de Yuravsky. Ok, digo que son constantes de Yuravsky. ¿Eso está bien? ¿Qué pasa acá? Te aparecen tensiones en... En la cara libre. En la cara libre. La de Yuravsky era una componente de la total, ¿no? No entendía que... O sea, en la teórica como que nos dijeron que la tensión de Yuravsky en realidad era un componente. La tensión total tenía otra dirección que era tangente a los bordes. Entonces se descomponía en dos, una que era la de Yuravsky y otra que iba en el otro sentido, en el otro eje, para hacer la suma de las dos. Es que esta es la total. No sé si me explico. Sí. Sí. A ver. Sí. ¿Seguís vos actual? No, no, que lo que dice Camila, lo que dice que vos marcaste esta, que así, haciendo Yuravsky así, se te puede complicar, pero Camila dice, no, en realidad si vos haces esta sola hay un problema. Pero la realidad es que también hay otra para allá, que la voy a dar otro color, y por lo tanto la resultante te queda así, te queda tangente. Entonces no tenés este problema. Eso decís Camila, ¿no? Sí, sí. La parte teórica que había andado explicando que la de Yuravsky era una componente en realidad porque si no te aparecían tensiones en la cara libre. Ok, pero o sea, la total es así, y tenés una componente para allá, y otra para allá, y para no tener este problema, cuando van cortando, ahora va a seguir actual con lo que iba a decir. Exactamente. Los cortes entonces, para poder usar Yuravsky, se hacen radiales. Justamente porque la tensión es tangencial. Pero como para no complicarnos con secciones, es así radiales, que es una porción de circunferencia que tiene un momento de inercia complejo de calcular, área compleja de calcular, y es medio como rebuscada de cosas, sabemos cómo se comporta el diagrama, y directamente vamos al medio, en donde es media sección circular, y es más fácil, y además sabemos que tenemos la tensión recorte máximo. Tensiones de Yuravsky, las conocemos, las sabemos calcular, el momento de inercia de la sección total, el momento estático del trámite de circunferencia, y el diámetro de la sección. Se calcula acá el momento estático, con esa formulita. Yo siempre que entro con secciones circulares y quiero calcular cosas raras, lo googlean y enseguida aparecen este tipo de cosas, o para que si en algún día están presumiendo ejercicios de esto, si no se acuerdan las fórmulas, dentro de todo aparecen fácil. Y bueno, la tensión máxima es, ¿sí? No, no, que creo que también en estabilidad 1, le da una tabla con muchas secciones y momentos estáticos, o ya no da más. Bueno, momento de inercia. ¿Momento estático no? Bueno, yo no me acuerdo. ¿Para lograr varicentro? Creo que el estático no tenía. Por lo menos lo que me dieron a mí era solo momento de inercia. Estamos en decadencia. De acá, cada vez menos. Es solo momento de inercia, pues la tengo acá. ¿Cómo, Camila? Solo varicentros y momentos de inercia, y centrifugos. Eso. Ok, bueno. ¿Qué es pocas? Listo. Va. Bueno, fíjense que lo dejan expresado en función de P. Porque nos piden calcular el P máximo, nosotros no sabemos cuánto es P. Pero nos lo dejan todo expresado en función de P. Otra opción también es asumir que P es 1, calculan todo, y después saben que lo pusieron para un P unitario, y por superposición de efectos, multiplican por el valor que sea, y ya está. Digamos, los dos métodos son viables. Así que, con esto ya sacamos la tensión máxima debido al corte en el medio de la sección, que es 0,034. Pasamos a las tensiones debido a la torsión. Bueno, tensiones debido a la torsión. ¿Qué sistema tiene que usar para saber qué tensiones tengo debido a la torsión? ¿Qué sistema tiene que usar? ¿Qué tiene que usar teoría de Coulomb? O sea, las tensiones varían con el radio y son lineales, ¿no? Y esta es la formulita, JP y el radio. El momento de torsión por radio sobre JP, y ya tenemos enseguida cuál es la tensión máxima debido a la torsión. Al momento de torsión. Que es el 1,02, y que se da en todo el perímetro de la circunferencia, digamos, con ese diagrama de tensiones. Pasamos al, bueno, nuevamente, fíjense, y lo deja todo expresado en función de P. Ahora pasamos al momento, flexor. Esa es una pregunta, ¿qué tipo de flexión es esta? Simple. Simple. Y oblicua. Simple y oblicua. Ok. Sí, tiene el normal, pero... No podés componer... Entonces, si es... Si tiene el normal, ¿es simple? Es compuesta. Es compuesta. Ok. Y es oblicua, entonces, porque tienes en dos direcciones. ¿No podés componer el momento y tirar el eje? Sí, en realidad el... ¿Y eso por qué podés? Porque es una sección circular. Tiene infinitos ejes principales. Exactamente. Todos los ejes son principales de inercia. Esto es una fricción compuesta recta. Sí, si ustedes se ponen a calcular, a distribuir el momento, después cuando tengan que calcular, al final de todo, cuál es la tensión de un punto cualquiera, se van a hacer un embrollo con senos, cosenos, tangentes, se hacen un diagrama, digamos, se hacen un diagrama por separado acá, perdón por la desplorijía, y otro diagrama por separado acá. Cuando quieren venir y calcular la tensión de este punto, se hacen un embrollo que no pueden calcular nada, se quedan trabados y cientos. En una sección circular, siempre que puedan, aprovechense de que es circular y que tiene infinitos ejes principales de inercia. Bueno, sigo. Es una fricción compuesta recta, entonces, como dijeron, lo puedo componer al momento, y lo tengo trazado sobre esa recta, que también es principal de inercia, y esta de acá es la línea de fuerza. Ahí puedo tener, descomponiendo, el diagrama de tensiones, debido solamente al momento, que saben calcularlo, es el momento, y el momento de inercia, por el radio, saben la tensión máxima y mínima de este diagrama de momentos. Pero además teníamos una normal. Entonces, a esto le tienen que agregar el esfuerzo normal, queda de compresión, la normal sobre el área, y se lo agregan. ahí el diagrama de tensiones de vida normal, con su correspondencia de tensión. Entonces, pueden directamente tener un diagrama de tensiones, o sea, los pueden sumar, les queda esto, con la línea neutra, pasante por ahí. ¿Por qué es paralela al eje del momento de esta línea? La pregunta es medio obvia igual. ¿Esto siempre es así paralelo? Nada es obvio. Parece que no es obvio. Claro. Perdón. A ver. ¿Cómo es? ¿La línea neutra siempre es paralela al momento aplicado? ¿O hay algo acá? Esta, pero porque es recta. Exactamente. Es decir, si fuera oblicua, la línea neutra no la puedo trazar así de fácil. ¿Y por qué no pasa por ahí? Bueno. Porque hay una tensión por la normal. Bien. Perfecto. Bueno. Simplemente sumando y restando los diagramas de tensiones, pueden calcular las dos, la máxima y la mínima. Y ya tenemos calculados todos los diagramas de tensiones. Tenemos el corte, el momento, el torsor y la normal. Entonces ahora, ya tenemos todos los diagramas de tensiones, necesitamos ver cuál es, digamos, calcular por tresca el estado del material. ¿No? ¿Qué puntos agarrarían? Nuevamente lo que hicimos recién con Ani. ¿Qué puntos toman para verificarlos? ¿Dónde es máxima la la tensión por la flexión negativa? Acá. ¿No? Sí. Bien. ¿Alguno más? O con eso está bien. Bien, que la respuesta puede ser con eso está bien, ¿eh? Si les parece que con eso está bien. Vamos, responde. Bueno. ¿Alguno más que participe? ¿Se le ocurre otro punto? ¿No hay algún otro puntito que les guste? En el que actúa donde hay más corte, digamos, donde tenés 0,034 de tau, y que ahí también tenés la del torsor, y también tenés los menos 6,21 de la flexión. Sí, este sería como otro posible que yo podría chequear. En este caso particular, se nota que... Ahí no tenés menos 6,21 de la flexión. Ahí tenés menos. Sí, sí, acá tenés este valor de por acá. Presa. Sí, dije... claro, claro. Ah, ok. Bueno, este sería como otro posible punto que podría calcular, pero que creo que por eso nadie me contestaba. Realmente uno mirándolo ya se da cuenta que esta tensión tangencial no va a influir demasiado. Tenemos 0,03 contra 6,2. Es como 20 veces más. Perdón, 200 veces más. Como que se nota que este punto no va a ser más solicitado. Entonces puedo prescindir de calcular las tensiones ahí. Una pregunta así medio random, que quizás no viene mucho al caso, pero si yo les digo que el material es como el hormigón, por ejemplo, que tiene sus tensiones, su diorama de tensiones, perdón, eso hice mal, era tensión de formación. Su diorama, acá viene hasta un punto y acá es poquito, y ya cae. ¿Hay algún otro punto que añadirían a la verificación si fuera así? O sea que tiene una tensión mucho mayor a compresión que a tracción. ¿Y dónde está traccionado por la flexión? Ah, en el 6,18. Acá. Buena pregunta. Buena mezcla. Me gustó para... Ya tenés la tensión mientras. No entendí bien eso. Si tenemos mucha mayor tracción posible que compresión, ¿no sería mejor fijarnos dónde comprime? No, quizás el diagrama acá arriba era la tensión de compresión. Ah, siempre lo vemos al revés. Ah, listo. Sí, sí, perdón, quizás confundió eso, pero en el hormigón se suele ver la decompresión pararia porque es como lo importante en las otras otras veces este punto. Ok, ok. ¿Y tengo otra pregunta? Sí. En este caso, ese 0,034p sobre centímetro cuadrado es notoriamente más chico que el sigma, ¿no? Pero ¿qué pasaría si no fuese así? Tendría que venir a este punto. O sea, ¿cómo hacés para fijarte cuál es la tensión normal acá? Decís. Sí, medio difícil, o sea, ¿puedes llegar a pasar eso? Sí, puedes llegar a pasar y mira, incluso te tiro un tip que puedes hacer así medio rápido aprovechándote de la sección que es circular. Vos este momento lo podés descomponer de vuelta en tus momentos originales, que era uno así y uno así. y uno te va a generar este grama de momentos y otro te va a generar este grama de momentos acá más exagerado porque es más grande. perdón por la desplorijía del mouse soy mal dibujando. Entonces, si yo hago esto, acá fíjate que la tensión normal debido al momento en Z es cero y debido al momento en Y no. Entonces, si querés calcular este punto la tenés fácil, la tensión normal. Esa es un buen tip. Sí. Yo porque si no te, literalmente, te pones a contrigonometría a tratar de sacar cuánto vale y tenés un camino mucho más rápido simplemente girando los ejes y volviendo a calcular. Bueno. O sea, el hecho de hacerlo, perdón Antu, aporto una cosa. El hecho de componer el momento que hizo él desde el principio le facilita darse cuenta cuál es el punto más solicitado. ¿Sí? Por eso lo hace. Porque sale directo cuáles son los dos puntos más solicitados de esfuerzo normal. ¿Sí? Ahora, como bien les mostró el recién, si ustedes quieren un punto en particular, bueno, les conviene trabajarlos por separado y van sumando. ¿Sí? Pero fíjense que de esta manera sale de una. Se dan cuenta al toque cuáles son los más solicitados. ¿Sí? Gracias. Claro, si yo tuviera solo esto, si yo tengo solo esto y no tengo el amarillo, ¿cómo te das cuenta cuál es el punto más solicitado? Es imposible. Tenés que ponerte con funciones trigonométricas, lo digo porque lo hice, con un matcat, hasta que te das cuenta que era más fácil ponerlo por ahí. Sí, no mostraste. Claro. Bueno, entonces, el punto más solicitado dijimos que era el de acá de la máxima compresión. Entonces, ahora calculamos por 3K. Esta es la función de 3K, que es, o sea, la formulita que hay que aplicar y acá, en vez de igualar la tensión, la tensión, puse directamente la tensión de influencia sobre el coeficiente de seguridad que es la tensión antisible, porque es contra eso con la que tenemos que comparar. Y ahora, bueno, la tensión de compresión, 6.21, la tenemos acá, clara, y la tensión tangencial, como es medio complicado otra vez sacar cuál es la tensión tangencial en este punto debido a corte, y vemos que, fíjense que se nota que va a ser bajita, si esto ya era bajo, imagínense acá cuánto me va a influir esta tensión tangencial. Entonces, en este caso, para este ejercicio en particular podemos directamente decir, bueno, la despreciamos, no la tomamos en cuenta porque no me va a afectar mucho a los resultados. Fíjense que ya es, la tensión de torsión es 30 veces la tensión de corte, la máxima, y si me vengo acá va a ser mucho más. ¿Sí? ¿Alguno no está de acuerdo? ¿Alguno quiere que lo calculemos igual? ¿O la calcularía igual si tuviera que resolver un ejercicio? Yo tengo una pregunta con respecto al diagrama de el de Yurashky. O sea, ¿te queda con la forma digamos con la forma circular y abajo la otra forma que parece como una parábola pero dudo que sea? No sé si se entiende mi pregunta. No, no te voy a entender qué es lo que estás preguntando en sí. ¿Dónde está el diagrama de Yurashky ahí? Las tensiones de Yurashky. No están dibujadas, serían así. O sea, no sé si te referís a esto. No, 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 el flujo, al diagrama. El diagrama. El diagrama de tensiones. Es este. Es el que está marcadito. Es. Claro, y la base, ahí está, eso, eso quería saber. Esa era mi duda. Acá cierro. O sea, tiene esa forma. Bien. Pero acá tenés cuidado que es cero en los extremos y digamos la base digamos está inclinada pero eso la altura está ah, pero no están viendo mi mago que genio que son. Esto es el máximo. Acá vale cero y estas alturas son los distintos valores. O sea, está graficado medio raro pero porque sigue un poco como que va acompañando la forma de las inferencias. Eso está claro. ¿Se podría graficar sobre una línea recta? Por ahí sería más claro. Eso. Por ahí es si en el parcialito toman así a una sección ¿se podría dibujar así? ¿Es válido o está mal? No, si salgo para la sección circular sí, si no hagan lo que dicen a una sección recta como dice Laura. Tienes razón. ¿Sabe? Igual lo que pasa es que es una tensión radial. En realidad esto se lee perdón estoy dibujando mal se lee así me parece. No sé por qué no me está dibujando. Ahí. No, no, es que está con mi celido con las pantallas. Esto se lee así. Esta es la tensión que corresponde a toda esta superficie. Si vos agarrás y metés acá un diagrama así es como que estás diciendo que esta tensión le corresponde a esta superficie. Igual. O sea, como que no es muy riguroso pero si lo aclarás como dijo Ari no puede hacer una línea y no pasa nada. Igual nadie les va a pedir que les den un valor de por acá en el medio. Está bien. Sí. Sí. O sea, perdón, pregunto de vuelta para que me quede más claro. Bueno, la magnitud digamos de la tensión si vos mirás el diagrama tendría que ser radial no vertical. Sí, sí, cuando lo marqué acá lo marqué mal. Era radial, era así para este lado. Claro, ahí está, por eso me entraba la duda. Listo. Buenísimo, gracias. Sí, perdón, perdón, fue una error mía. Bueno, si en algún momento por ejemplo tienen una tensión con una sección con una tensión de corte muy grande pueden volver a hacer lo mismo que les dije hace un rato de aprovecharse de la simetría de la sección de los infinitos ejes principales y pueden distribuir este corte que está acá lo distribuyen en un corte así y en un corte así lo distribuyen estos dos cortes y digamos que este diagrama de corte va a generar acá una tensión cero y este y este corte va a ser digamos así y va a tener acá el máximo. Entonces así es como que pueden calcular cuánto vale la tensión de corte acá si quieren pero pero es como complicarse mucho y creo que no se les va a pedir que hagan eso. Claro, ahí verificando y marcándolo no poniéndolo diciendo 0034 muchísimo más chico que 621 o 102 lo desprecio pero tienen que ponerlo. Exactamente. Bueno, ¿alguna duda de eso? O seguimos. Igual ya no queda nada de la corte. Muy bien. Todo en orden. Bueno, una vez que tenemos la tensión normal y la tangencial podemos calcular con 3K o sea usamos la ecuacióncita esta de 3K y calculamos cuánto es la tensión digamos el número ¿cómo se llama esto? De comparación con la que vamos a comparar es a 6,29 por P centímetro cuadrado y tiene que ser menor o igual a la tensión admisible. Entonces de acá podemos despejar P y tenemos que P tiene que ser menor o igual a 2,38 kilonewton. Y con esto terminamos el ejercicio. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Yo creo que ninguna. Se entendió. Muy claro. El ejercicio tenía la particularidad que es muy importante que bueno lo remarcó Anto Ale y lo vuelvo a remarcar yo de de que ser una sección circular utilizar el hecho de los infinitos ejes de simetría. Así que por favor eso recuérdenlo y aplíquenlo porque si no se les puede complicar muchísimo el ejercicio. ¿Está bien? ¿Alguna duda más de la teoría de estado de límites? ¿Dudas? Bueno si no hay dudas no vamos a hacer otro ejercicio ahora aparte ya habíamos dicho que íbamos a hacer dos ejercicios aparte estamos bien con el tiempo para ir a las mesas y bueno ponerse al día con los TPs ver consultas que tengan de cálculo de desplazamientos si tienen algún alguna idea de parcialitos viejos ahí los ayudantes pueden mostrar si no tienen consultas si ven algo parecido y nada no tengo mucho más ya la semana que viene quizás vemos un ejercicio más de teoría de estado de límite para cerrar el tema que es como dijimos es un tema que engloba todo y los que tengan que recuperar seguramente tengan un ejercicio de este tipo en reparatorio así que por favor estén ahí atentos y después ya arrancamos con lo que mencioné de análisis plástico que bueno la semana que viene lo explicaremos así que no no tengo mucho más para comentarles no sé si alguien tiene alguna consulta de los parcialitos de cómo es el método de aprobación recuerden que mañana tienen la la clase adicional de la teórica me dijo Luis de 10 y media a 12 y cuarto y creo que no tengo mucho más para comentar el método de aprobación Gracias por ver el video.